¡Bum! Hola, ¿cuánto gastaste? 164 pesos y fueron muchos cohetes A ver qué tal se pone mañana la fiesta Y aquí están parte de todos los fuegos artificiales que compramos ¿Ya estás lista para cuando den las 12 de la noche aventar todo? ¡Súper lista! 4, 3, 2, 1 ¡Se vado! ¡Qué bonitos! Se acabaron, estuvo padelísimo Todo el mundo dijo ¡Otro! La gente pide, la gente pide ¡Qué bonitos! ¡Suscríbete! 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 ahora si viene lo chido no manches nada cabrón no 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 En ese momento Zell sintió el verdadero En toda la ciudad hay cohetes Seguimos Seguimos Más 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 ¡Suscríbete! 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 Y esos fueron todos los puertes ¡Gracias!